Diccionario. Arroba diccionario. Perfeccionado. Se refiere a algo que ha sido mejorado, refinado o llevado a un estado óptimo mediante un proceso de desarrollo o ajustes continuos. En un sentido general, implica que un objeto, idea, habilidad o sistema ha alcanzado un alto nivel de calidad, eficiencia o precisión, eliminando defectos o imperfecciones. Este término se aplica en diversos contextos, como la tecnología, para describir dispositivos avanzados, en las artes, para obras que han sido pulidas, o en el desarrollo personal, para habilidades o cualidades cultivadas con esmero.